En estos momentos están celebrando unas importantes elecciones en Irán, uno de los países más importantes de Medio Oriente, y que por supuesto tienen un juego geopolítico muy importante en el mundo. Nos acompaña en el estudio David Hernández López, él es investigador del Centro de Estudios Internacionales, Gilberto Bosques, hoy es viernes, hablamos de temas internacionales, David, bienvenido. Muchas gracias. Buenos días. Esta es tu casa y por supuesto es un placer hablar de este importante tema. Sí, claro, las elecciones en Irán definitivamente serán hoy un tema importante, sobre todo por la trascendencia que está significando para la comunidad internacional. ¿Por qué? ¿Por qué? En este momento hay principalmente dos candidatos que se están contendiendo la presidencia. El primero, el actual presidente de la República Islámica de Irán, que es Hassan Rouhani, y el segundo es un clérigo, Raisi, que pues sí, es de línea conservadora, es patrocinado o cercano al líder supremo del país y por ende tendría una política diferente a la que Rouhani ha estado implementando. Principalmente la política exterior hacia los países occidentales de Rouhani o de la administración de Rouhani se ha visto marcada por una apertura, una idea de negociación, de acercamiento hacia los países. El principal elemento es el acuerdo nuclear irán y que se firmó este hace un par de años y evidentemente muestra la la intención de Rouhani a esta apertura o negociación con los países occidentales. Precisamente hablando de los países occidentales, ¿cuál de los dos candidatos convendría para mantener cierto equilibrio, cierta estabilidad? Como bien comentaba, se firmó este acuerdo nuclear entre Barack Obama y Rouhani hace pues no mucho tiempo, este acuerdo que distensó estas en estas relaciones, ¿no? Entre estos dos importantes países. ¿A qué conviene ahorita al mundo que gane? Evidentemente los países europeos principalmente están interesados en que Rouhani continúe esa administración. Como comento, él se ha visto muchísimo más interesado en negociar con los países, ha visto, de hecho al interior del país, él tiene intenciones de apertura. Es difícil entenderlo en un país que hemos visto pues con una óptica de o hemos catalogado como un país cerrado, pero evidentemente Rouhani ha tenido como intenciones, por ejemplo, de liberar el Twitter, que es una cuestión súper importante para la democracia actual, las redes sociales. David, Irán es un país que intriga, intriga por muchas razones, la cultura, un régimen islámico. Desde la caída del Shah Mohamed Red Zapalevi, la llegada de los ayatolas, ¿cómo ha podido subsistir en medio de un caparazón, podríamos decirlo, ante las redes sociales, la interconexión mundial? ¿Cómo puede Irán continuar así? Es muy interesante que menciones este elemento de los ayatolas, porque justamente creo que es el elemento que ha mantenido el sistema político interno estable o relativamente estable. Como mencionabas, cuando la revolución islámica de 1979 es el parteaguas para el país, el sistema político se crea o se establece a partir de este momento y mantiene a los clérigos en una posición alta, lo que quiere decir que la religión es predominante dentro de un sistema que además, muy interesante, también combina elementos de una república como tal. Hay elecciones como las del día de hoy, pero también hay instituciones que solamente pueden entrar a los clérigos. El caso de esta combinación entre una teocracia y de una democracia, creo que el elemento más simbólico es el Consejo de Guardianes de la Revolución. Son 12 personas, seis juristas, seis clérigos y que forman parte del poder legislativo. Ellos controlan evidentemente la ratificación de tratados, entre otras cosas. Claro, sí, es decir, no lo podemos visualizar como estamos acostumbrados a visualizar nuestros sistemas políticos, ya sean presidencialistas o parlamentarios y creo que también vale la pena mencionar un poquito la historia. Irán forma parte de lo que fue el imperio perse, es decir, ellos están acostumbrados también a visualizarse a lo mejor como los chinos, a lo mejor como los rusos, es como un centro, un epicentro del mundo y por supuesto más dentro del mundo musulmán. Sí, 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 claro. Irán es, hay que mencionarlo, practica una rama específica del islam, el chismo. En este sentido ellos se consideran protectores de esta rama y vuelvo a lo mismo, el sistema político está encaminado o creado para que el poder del clérigo chiita tenga gran predominancia. El líder supremo del país, quien es la mayor autoridad del país, se supone que esté equiparado en la constitución con el presidente, aunque en las facultades el líder supremo es pues quien tiene el control total, muestra esta parte religiosa predominante en la cultura iraní a partir de la revolución de 1979. Y perdón que haga este paréntesis porque están los chiís y los sunís, los cuales son dos ramas dentro del mundo musulmán, unos defienden que vienen directamente de Mahoma y otros que son precisamente una rama de un sobrino de Mahoma, los cuales ahí se constituyen. Sí, exactamente lo que creen en este caso el islam chiita es que el líder tiene que ser descendiente directo del fundador del islam, Muhammad. En este caso ellos creen actualmente que el doceavo descendiente de Muhammad está escondido. Esto quiere decir que quien detenta el poder dentro de la de la república es un clérigo. Otra vez volvemos a la religión. Debe ser un clérigo chiita hasta que el imán dué de simano pues se revele. Bueno, el caso es que este proceso electoral va a ser interesante por varias razones es o la apertura o digamos por digamos de alguna forma una cierta apertura de Irán, un cierto equilibrio en el Medio Oriente, porque hay que recordar que también Irán pues es considerada una potencia nuclear, ¿no? Sí, claro, evidentemente. O un régimen cerrado o más cerrado. Sí, sí, sí. Además la administración de Donald Trump ya habló, ya ha criticado el acuerdo nuclear. Ninguno de los candidatos, ninguno de los actuales candidatos ha dicho que va a echar atrás el acuerdo nuclear. Al parecer hay un consenso dentro de la república islámica que ha pues permitido que este acuerdo se lleve a cabo o se mantenga. Pero sí, ahí definitivamente habría un problema si Raisi, que es el líder más cercano a Rouhani, pues llega a la presidencia. La verdad es que la colisión con la administración de Trump pues sí tendría problemas evidentes. Y hay, perdón, ¿hay encuestas? Este, no sé si haya encuestas. Sí, 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 sí. El sistema electoral es muy complejo. La verdad es que hablar como de una democracia plena es complicado, pero sí, sí hay encuestas. Las últimas encuestas ponen a Rouhani hasta arriba. Ahí evidentemente hubo una renuncia a la candidatura del actual alcalde de Terán. Él renunció a favor de Raisi. Ambos son de línea conservadora y dura y pues esto levantó un poco a Raisi en las encuestas, pero definitivamente creo yo que Rouhani es quien tiene la ventaja. Así es, hay que ubicarnos en Medio Oriente. Son muy importantes dentro de las relaciones internacionales, son aliados naturales de Rusia, son aliados naturales de China, por supuesto no tan aliados de Occidente, por todas estas características que dices. Por cierto, Donald Trump va a iniciar una gira a los países árabes en los próximos días, su primera gira tras Atlántica y va a ser interesante los acuerdos que se firmen, sobre todo en temas de armamentismo. Sí, y justamente visita a los países que históricamente han tenido problemas con Irán, Arabia Saudí e Israel. Así es. Pues muy interesante, vamos a revisar de cerca estas elecciones. Muchísimas gracias. Gracias David Hernández, investigador del Centro de Estudios Internacionales, Gilberto Bosques del Senado de la República. Gracias.